Bohemios y fiesteros, aquí comienza el programa más irreverente de la región. Esto es Black TV, con ustedes el señor del carrete, Mr. Black. Muy buenas noches, bienvenidos a este primer capítulo de Black TV, donde estaremos analizando el carrete y la buena onda de la séptima región. Prepárense para pasar un rato de humor negro, sarcasmo y risas, porque de aquí en adelante dejamos la caga. Hoy nos fuimos a la calle a preguntarle a la gente qué opinaban sobre la Navidad. Y esto fue lo que nos respondieron. Veamos cómo lo fue. Salimos a la calle y nos vinimos al Plaza Maule, a Portas, de la fiesta que más dinero mueve en el mundo. Es por eso que no queríamos... No, 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 oye, felicidad, no dinero. ¿Qué más felicidad mueve en el mundo? Y Black TV tenía que estar presente. Oye, pero podemos grabar, ¿o no? Y si nos echan. Ya, pero cualquier cosa arrancamos, ¿no? Ya. Ya, vamos, vamos. Para la Navidad prefieren el cola de mono o la piscola. La cola de mono. La piscola. El cola de mono con pan de pasta. Oye, la última preguntita. ¿Cuál es tu Facebook? ¿Usted conoce al viejito? Depende de qué viejito. Al viejito Pascuero yo me refería. ¿Qué dice usted, amigo? La piscola. ¿Usted cómo va a tomar piscola? Usted es muy chico. ¿Usted presta el chipamokli? El chipamokli. No, esta bola es una broma. ¿Un cola de mono o una piscola? Ah, un mistralcito. Un mistralcito. El quito del rato. Y lo otro, ¿tú conoces al viejito? Sí. ¿Y lo conoces bien? Sí, pero ya pasó el viejito. Ya. Amigo, no peleen. No peleen. Todo va a estar bien. Entre amor, entre salud y entre carrete. ¿Qué eligen? El amor ya lo tengo. Ah, pero qué buena respuesta dijo la enamorada. Salud. Salud. ¿Y usted y yo hoy por el carrete, o no? No, salud. Ah, pero dijiste salud. Muy bien, amigo. Es un pillín, es un loquillo. ¿Qué es el? Vino en Huerta, ¿no? ¿Vino en Huerta? Yo veo, sí. Vino en Huerta. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Estamos terminando acá en la nota de LaTV. Vienen los guardias. Vienen los guardias. Vienen los guardias. Amigos, ya nos vamos. Nos vamos. Tranquilo, nos vamos. Nos vamos. Nos están echando. Nos están echando del mall. Esto no lo teníamos presupuestado. Se cubrió todo. Así que arranca, amigo. Arranca, porque nos van a dar. Nos van a dar, compadre. Nos van a dar. Nos vinimos al centro a seguir hablando de la Navidad. Y miren con quién nos encontramos. Con el viejito. Va afuero. ¿Cómo está, amigo mío? ¿Cómo se ha portado usted? Parece que vienen con su qué, ¿eh? No, no, no. Nosotros nos portamos bien. No sé cómo se portará el viejito. ¿Para aguantar de negro? Yo le quería pedir un regalo, si me lo puede traer. Una polola de 90, 60, 90. Ese es un precio incalculable. Incalculable. Lo primero que te ha pedido es tu antecedente. ¿Cómo dijo? Ahí estamos, p***o. Ahí estamos, p***o. Chao, mi amigazo. Que estén muy bien. Y denle felicidad a todos los niños a esta Navidad. Cuídense. Ustedes también, amigo. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Picola o colemonos? Da lo mismo. Lo importante es celebrar. Y ahora nos metemos de lleno en lo que fue Ladies Night en Black Discoteca. ¿Cómo están? Demasiado bien, ¿no? Demasiado bien. Y ahora mejor, me imagino. Mucho mejor. ¿Les gustaron los medetos? ¿Cuál te gustó más? A ver. El del medio. El del medio. ¿Querés que te haga enganche, no? No. Sí. Rico, rico, rico. Me gusta cualquiera. ¿Tu pololo sabe que está ahí grabando los medetos, no? Sí, por favor. ¿A venir con permiso? Sí. En primera fila, esperemos que el pololo no vea el programa, por favor. ¿Qué le parecen los medetos? Come. ¿Cuál? Dime cuál y yo te lo traigo. El de los chupones, el de los chupones. Oye, pero tú dijiste que no te gustaban. Pero es que ahora estoy viendo con más detalle y si me gusta. ¿Cómo se da vuelta la chaqueta, mi amiga? Todo pasando. Miren, por favor. Están regalando tequila. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pasilo, apa! ¿Y cómo andaría yo de Benetto? Rico también. Rico también. Si tengo tres manzanas y me quitas dos, ¿cuántas tienes? ¡Una, po! ¡Tienes dos! ¡Pasilo, apa! Si tengo tres manzanas y me quitas dos, ¿cuántas tienes? ¡Una, po! ¡No! ¡Dos! Si un bebé nace en Estados Unidos y se va a vivir al Reino Unido, ¿dónde le crecen los dientes? ¿Dónde? ¡En la boca! ¡En la boca! ¡En la boca! ¡Muy bien! ¡La chuntó, la chuntó, la chuntó! ¡La chuntó, la chuntó! Si tengo tres manzanas y me quitas dos, ¿cuántas tienes? ¡Una! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Dos manzanas, pues, amiga! ¿Por qué, a ver, me explica eso? Porque si tengo tres manzanas y me quitas dos, ¿cuántas tienes? ¡Una! ¡Tres! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No nos sigan tomando, nos sigan disfrutando y nosotros seguimos carreteando en Black Discotec! Y volvemos a Black TV para contarles que el sábado pasado estuvimos con un grande de la actuación chilena, directamente desde Casa de Muñecos de Mega, estuvimos con Cristian Riquelme. ¿Cuál es tu nombre? Eveline. Tengo una pregunta, si la chuntas te regaló un copete. Nómbrame tres teleseries donde haya trabajado Cristian Riquelme. ¿Casa de Muñecos? ¿16? ¡16! Llegamos dos, queda una, queda una y se gana el copete. ¡17, obvio! ¡17! ¡Se lo ganó, se lo ganó! Un copete, disfrútelo y vaya a ver después a su guapetón. ¿Estás esperando a Cristian Riquelme? Mirá, te tengo un concurso, si me decís tres teleseries donde haya actuado Cristian Riquelme yo te regalo un copete. ¡Casa de Muñecos! ¡Casa de Muñecos! Llegamos una. ¡16! ¡16! ¡16! Llegamos dos. Dije 17, obvio. Dijiste 16. ¡17! ¡17! ¡Se lo ganó, tu amiga mía! ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Dos veces en Chile. Eso, páselo bien, disfrute y seguimos disfrutando acá en Black Discoteca. Y esto ha sido todo por hoy. Aquí estamos en Black Discoteca. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Nos despedimos con Cristian Riquelme, de fondo! Esto ha sido Black TV. ¡Chau! 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 ¡Gracias!